Este es el efecto sorpresa Hola amigos, bienvenidos a este nuevo tutorial de zona de entrenamiento y este más que un tutorial es... yo creo que es una forma de jugar una forma de descubrir nuevas capacidades del juego y nuevos elementos y esto es haciendo el efecto sorpresa que no es ni más ni menos que la genialidad, la inspiración y el talento que traigas en ese momento que te va a abrir nuevos horizontes y nuevas formas de jugar y vas a descubrir cosas increíbles que nunca pensabas que estaban en el juego este es el efecto sorpresa y voy a dar algunos ejemplos de cómo utilizarlo y cuándo lo pueden hacer en este caso vamos a ver una jugada, la del inicio que es una jugada muy buena, es un tiro de esquina como cualquiera aquí lo vamos a ver, un despeje de la defensa contraria doy el paso a Ronaldo, la regreso y ¿qué pasa? tenemos las opciones tradicionales que es encarar al defensa, dar un paso hacia atrás o buscar algo que tenemos a la derecha pero bueno, no vamos a hacer eso, vamos a hacer una genialidad vamos a volvernos locos, vamos a hacer una finta, vamos a un sombrerito y ¡pum! hacemos un golazo este es un golazo de Cristiano Ronaldo que se vuelve loco el efecto sorpresa es volvérselo con cualquier otra jugada aquí lo más sensato es mandar un centro pero ¿qué vamos a hacer? vamos a parar la pelota, vamos a driblar tantito y tenemos un campo abierto, ¡pum! vamos a un gran centro y de milagro no es gol una gran jugada aquí después de un tiro libre, la defensa lo saca el balón va hacia Ronaldo, tiene para encarar hacia atrás para versar el puerto hacia adelante o hacia su compañero pero ¿qué hacemos? una genialidad jalamos la pelota con el stick derecho hacia atrás levantamos la pelota y ¡pum! sorprendemos, hacemos una locura dentro del campo del juego y ahora para el recuerdo de todos aquí otra jugada increíble la tenía Varela, la jala hacia atrás la jala de nuevo hacia atrás perfil cambiado, tira le queda el rebote y mete a Cristiano un gol después de ser una genialidad antes entonces, ¿qué nos va a ayudar el efecto sorpresa? pues bueno, el efecto sorpresa ayuda a definir partidos hay partidos aprentados, hay partidos muy duros en los que una genialidad un chispazo, lo que te sacas de la chistera te va a sacar el partido y te va a definir el juego crea jugadas hermosas para el recuerdo el FIFA es para divertirse, es para disfrutar es para jugar y para inventar cosas locas y hacer unos golazos entonces el efecto sorpresa es tu misma inspiración aumenta la capacidad de reacción y de improvisación ¿esto qué quiere decir? que al hacer jugadas increíbles, cosas que no existen jugadas que te inventas en ese momento tu visión del juego aumenta y te crea más habilidades muchísima más capacidad de ver espacios donde no hay de ver pasos donde no los hay y de ver movimientos donde no los hay y esto es lo más genial de hacer el efecto sorpresa que vas a descubrir nuevas formas de jugar y esto es que al intentar nuevos movimientos y cosas que se salen del esquema tradicional de jugar FIFA muchos me decían ah, es que van a dar centros y hay gente que te juega a los centros es esto vas a descubrir nuevas formas de jugar a lo mejor vas a llegar a la línea de fondo hacer dos, tres pintas mandar un pase y después tener todo el espacio libre para mandar el centro pero nadie va a saber que va a hacer esa jugada vas a crear cosas nuevas que solamente tú vas a poder ocupar y que van a ser una sorpresa cuando enfrentes a tus rivales pues bien amigos espero que les haya gustado este video y realmente es algo que yo hago mucho yo todo el tiempo estoy haciendo pintas y me vuelvo loco y inventando jugadas y muchos videos salen de esa inspiración ojalá les guste este video y que puedan crear jugadas increíbles y me las puedan mostrar en un video o en un comentario pues bien muchísimas gracias por favor suscríbanse a este canal regálenos un like en Facebook síganos por Twitter yo soy Cerecero y recuérdenlo haciendo locuras en la cancha y sacándote algo de la chistera FIFA la vida